Buenos días a todos y bienvenidos al segundo webinar del ciclo del foro centroamericano y república dominicana para el saneamiento del ciclo de webinars enfocados en el tema de saneamiento. Este es el webinar de saneamiento individual estrategias para disminuir inequidades y adaptaciones a la pandemia y para dar inicio voy a dar la palabra al licenciado Oscar Izquierdo, coordinador nacional adjunto del FOCAR en representación de la presidencia pro témpore del FOCAR a cargo del instituto costarricense de acueductos alcantarillados. A ella. Adelante don Oscar. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy nos encontramos celebrando el segundo ciclo de webinars que se ha planteado el foro centroamericano y república dominicana de agua potable y saneamiento que se denomina estado del saneamiento y higiene en la región SICA avances y desafíos. Dentro de este ciclo tendremos varios webinars. Ya hicimos uno el pasado 23 de septiembre y hoy tenemos el desaneamiento individual estrategias para disminuir inequidades y adaptación pospandemia. Y tenemos a dos distinguidos panelistas, al doctor Iván Estribí, a quien le mando un caluroso saludo. Hace días no nos vemos, pero el respeto, el cariño de siempre al doctor que ha sido un referente para nosotros desde el FOCAR desde hace ya bastante tiempo. No solo referente, en realidad el doctor Estribí es uno de los gestores del FOCAR. Y de igual manera tenemos a la doctora Hildegard Diverero de la OPS, distinguida profesional, que hoy también va a compartir con nosotros este webinar. Agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes hoy en esta actividad, que estoy seguro que va a ser de mucho provecho, de gran beneficio, porque el conocimiento que nos van a poder transmitir será, como siempre lo es, de gente muy profesional, que necesariamente debemos de tenerlo para poder adaptarnos a esta nueva etapa o este nuevo estilo de vida que tenemos que llevar en todos los aspectos. Así que, sin más preámbulos, de verdad que muy agradecido con ambos panelistas y especialmente con todos los participantes, hemos tenido la dicha de que en todos los webinars ha habido una importante cantidad de participantes con una serie de inquietudes siempre. Así que hoy será también, por supuesto, un día muy provechoso en este tema. Muchísimas gracias a los expositores y muchísimas gracias a los participantes. Gracias. Gracias. Para continuar, voy a presentar a nuestro primer ponente, Iván Estriby, consultor del área de salud ambiental. Iván Estriby Fonseca es ingeniero civil. Tiene un posgrado en planificación del desarrollo regional, varios diplomados y cursos de posgrados en temas específicos de ingeniería sanitaria, ciencias ambientales, salud pública y desarrollo sostenible y manejo de emergencias. Ha sido organizador, participante y ponente en cientos de cursos, talleres, seminarios, congresos, sobresanamientos y otros temas relativos al tratamiento de agua potable, aguas residuales, residuos sólidos, salud e higiene de la población, entre otros, y partidos por diferentes centros de investigación, institutos, universidades, agencias de cooperación y organizaciones de profesionales. Su experiencia profesional en el sector público, él cuenta con una gran trayectoria dentro del Instituto de Acuaductos y Alcantarillados Sanitarios de Panamá, en el cual inició como pasante a finales de la década de los años 60, ascendiendo en diferentes puestos como subdirector ejecutivo, asesor técnico del despacho, hasta llegar a ser su director ejecutivo en el periodo de 1982 a 1984. También ha sido jefe del Departamento de Sanamiento Ambiental del Ministerio de Salud de Panamá, delegado de la Sociedad Panameña de Ingeniería de Ingeniería y Arquitectos, ESPIA, ante la Junta Directiva del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, asesor técnico de la dirección ejecutiva del DILDAN, desde octubre de 2019 al presente. Se ha desempeñado también en diferentes organizaciones gremiales y sociales, ha sido presidente de la Asociación Panameña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS, director del Colegio de Ingenieros Civiles de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS, en el periodo de 1982 a 1984. Y como consultor independiente, también tiene una vasta experiencia, la vamos a resumir en unas pocas líneas, como consultor temporal de la OMS en Ginebra, también consultor representante de la OMS, OPS OMS en Panamá, asesor técnico de la OPS en Managua, Nicaragua, para definir la línea base regional del programa Medio Ambiente y Salud del Istmo Centroamericano, MASICA, y fue consultor de la OPS en la ingeniería de la reingeniería del FOCAR en el año 2010. Además, como decía el licenciado Izquierdo, también fue parte del equipo gestor del inicio del FOCAR. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes al ingeniero Iván Estríguez. Adelante, ingeniero. Me parece que el ingeniero Izquierdo tiene el micrófono apagado. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Agradezco la invitación y me siento muy honrado y muy contento también. Le hablo de David. Yo nací aquí en esta ciudad hace 75 años atrás y desde pequeñito viví muy cerca de la casa donde murió Morazán, aquí en esta ciudad. Y aquí escribió la proclama para conformar en Centroamérica lo que él soñaba, un solo grupo, una sola unidad territorial para el mismo centroamericano. Lo destaco porque mi inclinación personal hacia Centroamérica o a estar cerca de Centroamérica y de los hechos que viven en Centroamérica siempre han sido motivo de interés y de dedicarle el tiempo que sea necesario, dedicarle la energía necesaria y apoyar en todo lo que esté a mi alcance para hacer realidad los sueños que tenemos para llevar agua, saneamiento, medio ambiente, mejorar la calidad de vida de todos los centros americanos. Así que muchas gracias por eso y entramos entonces por la invitación. Los saludo a todos los amigos, cientos de amigos que quizás miles que hemos dejado en cada uno de los países porque hemos tenido la oportunidad de trabajar en todos y cada uno de los países de la región centroamericana. A Oscar, gracias. Usted, coordinador, en este momento, acá en Panamá está la licenciada Bielka Pérez, con quien también estamos en permanente de comunicación. En tanto que sigo en este momento como, o actúo como asesor técnico de la dirección ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y muchas acciones las tengo que coordinar precisamente con Disapa, en tanto que es la rectora de manera del todo el sector de agua potable y saneamiento para nuestro país. Entonces, con esta introducción quiero saludarlos a todos, desearles que estén bien, cuidarnos del coronavirus, que es un tema que vamos a tratar en este momento. El tema asignado es saneamiento individual, estrategia para disminuir la inequidad y adaptación por pandemia y voy a señalar algunos elementos. Quiero señalar algo antes que lo olviden. Realmente el FOCAR es la segunda fase del tema de agua y saneamiento en Centroamérica. La primera fase importante también fue a través de la, en lo que se llamó el, antes que el foro hubo el CAPRE, el Comité Regional de Agua para la Región. Y esa, esa idea surgió o se planteó por parte del, eh, consultores de ALOPS en aquel momento, coordinado por, en ese momento por, eh, Horst Otterstetter, y hizo el planteamiento de, de crear el FOCAR en el año setenta y nueve, en un congreso centroamericano de ingeniería sanitaria que se realizaba, se realizó en San José, Costa Rica, y que creó la primera, eh, 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 grupo de trabajo para agua y saneamiento en la región. Dentro de los parámetros que había en aquel momento, que todavía no era el sistema de integración del SICA como tal, pero sí existía el Comité o la Confederación de Estado Centroamericano. Fue una, una fase previa a lo que es el SICA hoy. Entonces, hay historia de, de unidad en Centroamérica, pero inclusive más allá de eso, el primer, el primer grupo de, de países que tiene una conferencia, eh, bianual de agua y saneamiento son los países centroamericanos, en el caso de América Latina, y empezaron en mil novecientos cincuenta y siete con el primer seminario de agua y saneamiento celebrado en Managua, en Nicaragua, y que fue coordinado por alguien que algunos conocen, ya falleció Chico Saavedra, Francisco Saavedra, fue el que estuvo al frente de esa actividad en el año cincuenta y siete. Es parte de la historia de, de unidad y de trabajo en estos países nuestros. Entonces, pasemos a, a la siguiente, eh, diapositiva, por favor. Eh, la, no la veo acá, pero imagino que está allá, ¿verdad? Hola. ¿Me escuchan? Procedemos a verificar, ingeniero. O sea, la segunda dice la pandemia diaria de representación, de, de, va a condenar la presentación. Primero, eh, una reflexión inicial. Segundo, un avance de las metas de ODS vinculadas a, a, a la, a la meta seis en la región. El tercer tema son limitantes estructurales, que yo, la enumero ahí. El cuarto tema es agua potable y saneamiento, atención, perdón, atención primaria en salud y atención primaria ambiental como parte de los nuevos planes que debemos retomar para la, la, la etapa post-COVID-19. Y cuáles son los impactos que está, que trae como consecuencia, eh, la pandemia, al, al haber una contracción tan fuerte de recursos disponibles para el sector, para todos los sectores, para la actividad económica general, todos los productos internos brutos de los países del mundo han tenido un impacto, unos más, otros menos, unos se están reponiendo más rápido, o muy pocos se están reponiendo rápidamente. Creo que China es una, un caso y algunos otros países, quizás nórdicos, algo Japón, he visto a nivel económico y al final algunas conclusiones. Entonces, vamos a entrar en materia. Mi primera reflexión tiene que ver con un documento que salió a fines del mes pasado, o sea, en el último día de, de septiembre de este año, eh, se publicó por parte del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, específicamente para América Latina y el Caribe, la publicación número diecinueve, se denomina desafíos de la pandemia de COVID-19 en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en América Latina y el Caribe. Serie de documentos de políticas, de política pública. Y ahí está el, el, el site donde ustedes pueden entrar y encontrar este documento. Dice así, la pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos más serios que ha enfrentado la comunidad en tiempo reciente. Todavía se desconoce lo que podrá ser su costo total en vida. Ya sabemos que llevamos más de un millón, casi un millón veinte mil vidas perdidas, más de treinta mil infectados, veinte mil recuperados, diez mil en fase de recuperación y de manera simultánea a la pérdida de vidas y a la profunda crisis de salud. El mundo está siendo testigo de un colapso económico que impactará de manera severa el bienestar de grandes segmentos de la población durante los próximos años. Este es el marco de lo que nosotros tenemos en este momento de, a causa de la pandemia. Aquí voy a mencionar después en la siguiente, en la diapositiva siguiente, algunos datos que tienen que ver con la cobertura de agua potable y saneamiento con relación al último informe que tenés disponible que es del dos mil dieciocho, pero con datos del dos mil diecisiete. Allí podemos ver en el tema de agua y saneamiento cuál es la situación de cobertura para la población total entre Belize, que pasa por el noventa y ocho, Costa Rica prácticamente está siempre arriba con casi el cien por ciento, noventa y nueve punto algo, El Salvador con noventa y siete, Honduras con noventa y cinco, Guatemala noventa y cuatro, Nicaragua es el más bajo con ochenta y dos, que sigue siendo bueno para efectos con relación a otros países u otras regiones del mundo, Panamá con noventa y seis y República Dominicana con noventa y siete. Obviamente que la información que tenemos por total, cuando la desagregamos en urbana y rural, da una situación de ventaja para la población urbana y una situación menos favorable para la situación rural. No obstante, estos datos de agua, en el caso específico de agua potable, quiero señalar que esto no mide algunos otros elementos que son importantes. Por ejemplo, tanto en el área urbana, sobre todo en el área periurbana y en el área rural, pero mucho más en el área rural dispersa que la concentrada, la situación es mucho más grave por las intermitencias, por la falta de control de calidad del agua que se entrega, por las interrupciones que hay por diversas causas, fallas eléctricas, fallas en los sistemas, la capacidad de reponerse, la capacidad de tener recursos. Me estoy refiriendo a los temas pre la llegada del COVID-19. O sea, nuestra región ha mejorado, definitivamente ha mejorado. Se han hecho grandes esfuerzos. Hay grupos de trabajo en cada uno de los países, uno con más orientación, con más política y con más planificación, que es uno de los grandes, una de las grandes deficiencias que hemos tenido en varios de los países de la región. El tema de la falta de planificación para tener planes que sean consolidados y tener un subsector de agua potable y saneamiento que realmente tenga una rectoría adecuada, ejecutores o unidades ejecutoras bien claras, bien definidas y que tenga las entes reguladores que permitan hacer el monitoreo de la calidad de la prestación de los servicios, los indicadores de eficiencia, de desempeño que son necesarios para poder avanzar en esto. Entonces, yo quiero dejar esto así de manera general para lo que es agua y pasamos al siguiente que tiene que ver con saneamiento, en donde también tenemos cifras que no son tan buenas como las de agua, con las mismas observaciones que señalé para las de agua. Esos números, en muchos casos, reflejan algo parcial. Es una radiografía, yo diría, de la cara bonita, de los números bonitos que a veces nos esforzamos para que sean más bonitas de lo que realmente son. Y eso es una tendencia a querer demostrar que estamos haciendo, pero yo siento que la planificación en general de todos los servicios públicos era diferente en la década del 70 y había diferentes niveles de responsabilidad o de comprensión y de planificación por parte de las entidades públicas y el compromiso que había también por parte del sector privado de hacer obras dentro de los costos razonables que habían hace 40, 50 años atrás, comparado con los costos que tenemos hoy que muchas veces incluyen, además de los costos reales, elementos que son distorsionadores de la realidad de los costos. Y me refiero a la falta de transparencia, a los problemas que a nivel de América Latina y del mundo han salido a la luz pública, sean empresas del cono sur, sean empresas de Europa, sean empresas de no importa de dónde sean, que han entrado con algo que llaman la caja 2. Yo diría que es una caja perversa que hay que poner un alto a esa situación y que inclusive a veces llega hasta los organismos que uno menos imagina la penetración de esas situaciones que se dan con relación a los temas que tienen que ver con la salud pública, con la educación, con el agua y el saneamiento, con las redes viales, con las viviendas para las sectores, para toda la población y sobre todo por las sectores menos favorecidos. Estos datos, así a veces presentados, no dicen toda la verdad, uno muestra, uno refleja toda la, la, el, el, la cosmovisión integrado de lo que está ocurriendo en el mundo real de hoy. Con esas observaciones yo creo que podemos pasar a la siguiente, lo que yo llamo los elementos estructurales. Estos elementos estructurales demuestran que hay fragilidad en las políticas públicas del sector. Hay limitantes en los sistemas de información de agua potable y saneamiento y yo diría que inclusive en toda la, a pesar de la gran tecnología que hemos, que tenemos con que contamos hoy, buena parte de los sistemas de información están con datos que tienen un porcentaje alto de veracidad, pero que a veces también esconden, sobre todo cuando hablamos de los promedios, los niveles de falta de atención o de falta de asistencia o de falta de cobertura, sobre todo en los sectores que más lo necesitan. Son nuestras áreas indígenas, son nuestras áreas rurales, son nuestras periferias suburbanas, al lado de las grandes torres que tenemos en la región metropolitana de Panamá, de la ciudad de Panamá, y toda esa magnificencia en el desarrollo, hay áreas en donde la situación de precariedad que se da en esas áreas están en los límites de la dignidad humana. No son dignos realmente de que muchas personas, y en este momento con el COVID ha quedado, se ha descubierto con mayor, la mayor gravedad que tienen estos problemas estructurales que les estoy señalando. Esto implica que la planificación de corto, medio y largo plazo debe tener como objetivo priorizar a las poblaciones metas menos favorecidas, y yo no sé si realmente eso está ocurriendo, porque eso debe conllevar una buena planificación, a su vez traducirse en los elementos que tienen que ver con la disponibilidad de recursos para eso. Yo les puedo asegurar que yo he visto pasar en los últimos 10 años en Panamá casi 10 mil millones de dólares para agua potable y saneamiento, y todavía nosotros tenemos poco avance o una situación poco correcta en áreas marginales. Y persisten las deficiencias en el sector rural. Se ha dejado de operar y mantener tanto sistemas urbanos como los sistemas rurales por poner placas nuevas de acueductos nuevos con un nivel de tecnología precario sin la falta, sin la supervisión adecuada, sin la tecnología adecuada, con la falta de supervisión en la fase de construcción, y cuando se va a operar y mantener, lo que tenemos son problemas. Entonces, igual que el mismo nombre de un programa que se llamó 100% agua, cero letrina, yo lo parafraseo y digo 100% letrina, cero agua. Y esas cosas nosotros tenemos que corregirlas, porque son elementos estructurales. Cuando estaba la gran bonanza, cuando había mucho dinero, en el caso de Panamá, ha dejado al final un país con unas deudas y con unos problemas económicos, que cuando llega ahora el COVID hace crisis y hay que andar pidiendo más millones y hay que andar cociendo más dinero para poder cubrir los gastos operativos normales de todas las instituciones, sobre todo las que tienen que ver con el sector, los sectores sociales. Esto tiene que ver con el tema, también con el trabajo. Nosotros hemos perdido mucho vínculo con las organizaciones comunitarias y ambientales y las organizaciones productivas del nivel más básico, más elemental. Los programas de educación sanitaria, para inculcar hábitos higiénicos, para valorar enfoques específicos de género, de etnia, a niveles con los estudiantes, sobre todo de escuelas en las zonas rurales o en los ciclos que están más apartados o periurbanos, y en los grupos mediunitarios. Eso es una deuda pendiente. Las alianzas, por ejemplo, con el sector educación, con el sector cultura, con deporte, con otros que están activos y que pudieran ser aliados importantes nuestros, a veces, en algunos lugares, yo veo, cuando veo algunos informes que le manda Martín, del grupo allá de los cooperantes que hay en Honduras, yo me pongo muy contento. Cuando veo algunas informaciones de otros países, de la región, de Salvador, de Guatemala, lo que está haciendo en este momento el presidente de ahí, Martín Méndez, allá, junto con otros amigos, en Costa Rica, en Nicaragua, yo me pongo contento, me siento feliz, pero siento que también nosotros, en los países que tenemos más recursos, aparentemente, nos hemos quedado un poquito retrasados en eso. El otro elemento es emplinar la contratación pública con técnicos calificados, con normas correctas o técnicas y procedimientos transparentes para la edición de planes y proyectos. El desarrollo de licitaciones basadas en costos de referencia que permitan competencias efectivas acerca de la relación costo-beneficio realmente sea efectiva. Y no porque sé. Alguien me dice, no, pero es que los costos se han incrementado mucho. Miren, sí se han incrementado, yo no digo que no, pero decirme que las conexiones domiciliarias de un acueducto, de un alcantarillado, que estaban en 150 o 200 dólares en el caso de acueducto, o de 400 o 500, en el caso de alcantarillados, han pasado a ser tres veces más en un plazo muy corto. Y yo pongo en un signo de interrogación esas cifras. Entonces, yo creo que el uso eficaz de los recursos financieros es un elemento central para mejorar la situación del sector. Paso a la siguiente. Yo creo que es necesario retomar las estrategias de atención primaria en salud y atención primaria ambiental. Cuando hago atención primaria en salud, yo recuerdo las conversaciones que hubo en la década del 70 entre el doctor Herman Wainton de Costa Rica y el doctor José Renáez Quivel, aquí en Panamá, para impulsar en Centroamérica, y lo lograron. Llevaron a varias reuniones del Ministro de Salud de Centroamérica, lo que se llama el COMICA, la propuesta para hacer de la atención primaria en salud un elemento central de la política de salud pública para los países de la región. Yo siento que esos avances que hubo en aquella década, que permanecieron hasta la década del 80, con las reformas estructurales orientadas a promover que el sector privado entrara en acciones de la medicina fundamentalmente curativa y no la preventiva, para hacer que el sector privado entrara en los servicios de agua y saneamiento, más en las poblaciones con énfasis rentable, urbanas, que en las poblaciones que más lo requerían. Han sido situaciones que han causado un impacto en la desmejora o la orientación de recursos para atender esos problemas. Igualmente, yo creo que es importante poder incorporar el componente educativo orientado hacia hábitos saludables, hacia una alimentación balanceada, hacia prácticas higiénicas. Y nosotros estamos viendo los efectos reales de lo que significa un bombardeo masivo de los medios de comunicación social cuando el tema de obesidad en nuestra juventud, en nuestra niñez, empieza a ser un problema de salud pública que no debe ser promovido con un bombardeo mediático violento que en algunos países se empieza a controlar. Y eso hay que controlarlo. Igualmente, el desarrollo de la biotecnología, el uso de trazadores y demás, y el uso de vacunas, que son elementos de la tecnología de hoy, tiene que incrementarse. Igualmente, el tema de incrementar servicios de saneamiento básico, con su concepto general, sea para el saneamiento individual, sea para el saneamiento colectivo, es la barrera diseñada, construida y mantenida con criterios técnicos y materiales duraderos para reducir la exposición a riesgos evitables o prevenibles. Sobre todo, por los temas que tienen que ver con la contaminación del agua, por el tema de la mala disposición de excretas, de residuos sólidos, de vectores nocivos, o el tema de creciente por el cambio climático. Hace 10 años estaba yo en Salvador, cooperando con ustedes, después de la tormenta tropical Ida. Ahí estuve junto a un amigo que acaba de partir, afectado por el COVID-19, con Atilio Avendaño. Y eso lo menciono, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que procurar que haya agua 24-7. Tenemos que hacer que la colectiva y la disposición de excretas, aguas residuales y residuos sólidos, sea a nivel del trabajo individual, o sea, a nivel colectivo, se haga. Que el control de vectores, que las viviendas saludables, que los indicadores a nivel ambiental, sean cada día, aparte de la práctica diaria, para la aprobación de nuevas urbanizaciones, de nuevas industrias, de nuevos desarrollos, no agarrar y seguir deforestando, o seguir acabando con los manglares, o seguir haciendo cosas que sabemos que son contraproducentes para el bienestar y la salud, perdurable del ser humano. Hay que reducir esos niveles de vulnerabilidad por el cambio climático, por los problemas sísmicos que tenemos en la región, por los problemas de huracanes y inundaciones, y otros efectos similares. Son algunas de las estrategias que creo que nosotros no podemos dejar de atender. La siguiente, ¿cuáles son los elementos que yo considero que este tema del COVID-19 nos deja, o debemos tomarlo en consideración para atenderlo apenas pase la pandemia? Primero, establecer planes orientados a la inclusión de las comunidades como actores principales. No dejar a las comunidades como receptores pasivos, sino que sean ellos organizados, parte de la solución integral del problema. Adaptar formas de trabajo que estimulen la inclusión de los actores vulnerables y las poblaciones meta. Me refiero a esas poblaciones que todavía en este momento no cuentan con servicios. Y obviamente allí los efectos del COVID está demostrado, inclusive en los países desarrollados. Y me refiero a Estados Unidos, concretamente. Está muy demostrado en Estados Unidos que la pandemia ha golpeado esas áreas marginales, urbanos marginales, esos objetos que inclusive quedan en las grandes metrópoles alrededor de las cuales se circulan el Empire State Building o los edificios más lujosos o las torres más imponentes del mundo en diversos lugares. Pero también al lado de alrededor de ese alrededor están esas poblaciones meta que hay que atender. Contar con equipos multidisciplinarios para emprender, emplear estrategias de desarrollo social, para promover la autoestima de las personas, impulsar pequeños proyectos como huertos, mejoras de vivienda, reciclantes de residuos sólidos. Ese tipo de temas hay que promoverlo. El tema de la trazabilidad de casos debe ser conjunta con equipos de salud y de la comunidad. No solamente que alguien llega a hacer el... No, la trazabilidad tiene que ser parte de una tarea de comités de salud, de organizaciones de salud, de equipos comunitarios, trabajando con barrio por barrio, calle por calle, comunidad por comunidad. Y hacer planes de prevención y mejora de infraestructura basado en el concepto de vivienda saludable o barrios o industrias, comercios, escuelas, centros de fe, cultura, deporte, recreaciones. Todo con esa visión de espacios saludables y de promoción de la higiene con participación permanente de las comunidades. Es alguna de las cosas que nosotros, pasada la pandemia o en medio de la pandemia y más fuerte después de la pandemia, tenemos que estimular. El quinto elemento tiene que ver con la contracción económica y el impacto en la disponibilidad de recursos. Creo que no hay país del mundo que pueda mantener los niveles de inversiones que estaban previstos antes de la llegada del COVID-19. O sea, nosotros en menos de seis meses, siete meses que lleva la pandemia, de haber hecho una pandemia como tal, hemos decrecido en algunos países el 8% del producto interno. y otros han llegado ya al borde del 30%. Nosotros en Centroamérica podemos estar entre el 15, el 20, el 25% de afectación a final del año 2020. Por tanto, los servicios de salud requieren, van a estar una contracción del personal adicional para enfrentar el masivo incremento de la población que tiene el COVID-19, más seguir atendiendo las enfermedades crónicas preexistentes o las enfermedades que son estacionarias, las gripes estacionarias, las de rea que ya hay en ciertas épocas con más fuerza, otros tipos de virus que afectan a la población. Todo eso va a estar afectado porque la disponibilidad del personal de salud para estar aplicando vacunas, digamos, de la población infantil es menor o la disponibilidad de su tiempo es menor. Va a haber que entrar entonces a buscar más voluntariado por parte de las comunidades, más voluntariado o a ver cómo se hace con la población que ha quedado desempleada y darles empleo parcial para que sean agentes que nos ayuden a cubrir esas áreas que están descuidadas o que no pueden ser atendidas por falta de los recursos del personal calificado. Hay que darles esa capacitación. Sean construidas adecuadas instalaciones para cubrir la alta demanda de hospitalizaciones y el empleo en las unidades de cuidado intensivo para el tratamiento de pacientes. Eso está bien, pero recordando que la visión centro-hospitalaria que ha prevalecido por muchos años en la visión o en la planificación o en las políticas de salud tienen que ser modificadas para una visión de atención primaria en salud. Y lo están diciendo los médicos italianos, los españoles, los franceses, en Inglaterra, en Estados Unidos, en China, en Japón. Y nosotros tenemos que irnos por esa línea. Facilitar bonos o diversas formas de apoyo económico a esas familias afectadas y algunos de ellos colocarlos como voluntarios porque es insostenible que eso también se mantenga a largo plazo solamente entregando el bono. Hay que buscar algunas formas en donde tenga un valor agregado esa entrega del bono. Fomentar formas, el fomento a formas de producción casera de alimentos, los huertos comunitarios, la producción artesanal de algunas artesanías o comidas o actividades que generen ingresos tiene que ser promovida por diversos sectores porque la contracción que tenemos y el impacto en la seguridad de recursos tiene que hacernos más creativos. Y solidaridad obviamente con los grupos con mayor, de los grupos que tienen mayor capital acumulado hacia proyectos que impulsen la educación en grupos más vulnerables impulsando un cambio social sostenible. esa es parte de los elementos que yo planteo y como conclusiones importantes yo diría que la COVID-19 tiene su impacto su mayor impacto en la población con mayores índices de vulnerabilidad y que sufre de pobreza multidimensional. No se estaba preparado para enfrentar una pandemia como la generada por el COVID-19. Los países con mayor desarrollo deberán liderar el ajuste del modelo económico centrado más en un consumo ilimitado con efectos perversos en los ecosistemas por la cantidad de residuos sólidos de sustancias tóxicas que hagan y por otro lado en la concentración de capital en las mismas manos incrementando la pobreza en la población mundial. el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y en todos los procesos de innovación serán componentes claves en los nuevos planes de estudio y de educación comunitaria. El hecho de estar empleando esta forma de hacer este tipo de reuniones nos debe también buscar la manera de llevar esto exactamente a los lugares donde más se requiere capacitar y entrenar personas en diversas áreas. Es parte de nuestro compromiso. La solidaridad y los valores éticos y el buen manejo de los recursos para ejecutar los planes para el logro de las metas de objetivos de desarrollo sostenible deben tener una alta prioridad y no me refiero no solamente al objetivo 6. El objetivo 3 por ejemplo tiene que ver con la mujer con el embarazo con la niñez y esos grupos son las poblaciones minoritarias. Y también yo diría que los países más seguros serán los que invierten en capital humano y aseguran equidad y servicios esenciales para el desarrollo humano. Los países que no inviertan en eso vamos a tener que enfrentar una creciente ola de inseguridad vamos a tener que enfrentar el incremento del crimen organizado vamos a tener que enfrentar esos hechos socialmente que hacen daño y que son motivados cuando yo de muy joven señalé algo en una reunión una vez yo le dije si yo no hubiera podido superarme y tener los recursos para que mi hija o mi familia estuviera bien tuviera sus alimentos si no lo resuelvo a las buenas de alguna manera yo lo hubiera resuelto y se lo digo con honestidad nunca he tenido que recurrir a eso pero el peor estimulante que hay para hacer cosas indebidas es un estómago vacío es ver un niño con hambre es tener un hermano sufriendo entonces esa seguridad es la que nosotros tenemos que cuidar amigos del focaria ps la covid-19 es un asunto de todos muchas gracias por su atención agradecemos al ingeniero Iván Estribí esta presentación y sobre todo la reflexión final que nos da les invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat al final de todas las presentaciones estaremos respondiéndolas la pueden hacer en el chat o la pueden hacer en el espacio que dice preguntas y respuestas a continuación voy a presentar a nuestra segunda ponente Hildegardi Venero Farfán ella es economista licenciada en economía por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco con maestría en economía por el HILADES y la Universidad de Yardstown Santiago de Chile consultora nacional del equipo técnico regional de aguas y saneamiento de la Organización Panamericana de la Salud ETRAS OPS OMS e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos los temas de interés están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible agua saneamiento y higiene el análisis de las finanzas del sector agua saneamiento y higiene así como el análisis y evaluación del sector ASH a través de GLAS dentro de su experiencia profesional destacan diferentes consultorías y estudios desarrollados en diferentes áreas de los cuales solo me voy a referir a unos cuantos dada su amplia experiencia como son los sistemas de alerta temprana la situación de los servicios de salud especialmente el impacto en los derechos de niñas y mujeres ha sido consultora nacional para la encuesta y análisis global de saneamiento y agua potable GLAS así como del diagnóstico sobre saneamiento rural y evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible entre otras entre otras entre otras consultorías que ha realizado y entonces dejamos le damos la palabra a Ida Elgardi de enero ¿Cómo están? Buenos días buenos días y yo supongo que ya será buenas tardes les hablo desde Perú y ahora voy a hacerles la exposición después de haber escuchado al ponente anterior que me ha parecido que todo lo que nos ha dicho no solo sirve para el lugar donde están sino también para toda América Latina voy a compartir la ponencia por favor me dicen si se ve bien confirmado en pantalla ¿se ve la ponencia? confirmado gracias muy bien bueno antes de todo quisiera hacer una pequeña introducción en algún momento me dijeron doctora yo soy economista no tengo ningún doctorado tengo una maestría tal vez pero es así y la ponencia que en este momento queremos hacer tiene que ver básicamente con enseñamiento individual y como una estrategia para disminuir las inequidades y adaptación a la pospandemia ¿no? que nos viene en este momento este digamos que tenemos este problema a nivel de todo el mundo el muy bien lo que tengo que decirles ahí a manera de introducción es que vamos se analiza la técnica del saneamiento individual o no colectivo como una estrategia para disminuir inequidades eso es bien importante tomar en cuenta de que esto tiene que ver con cerrar una brecha y una brecha que generalmente está es mayor en aquellos lugares que son rurales dispersos o son en aquellos lugares donde es un urbano pero urbano marginal en barrios en los que la tecnología no se adapta y entonces en los que no van a tener soluciones definitivas en el corto plazo ¿no? y esto como una forma de adaptación a lo que es épocas de pandemia estamos hablando del tema del COVID incluye la diferencia o sea las diferentes técnicas de tratamiento in situ cada país tiene dentro de su norma a qué le llaman ellos o qué está dentro de la norma para ser considerado como saneamiento de lo que son también estas tecnologías de saneamiento in situ pueden ser fosas sépticas pueden ser letrinas pueden ser otro tipo de tecnologías que se adecúen a cada lugar y que estén pero siempre dentro de la norma y que tengan determinadas características técnicas ¿no? pero ¿cuándo se toma en cuenta este tipo de tecnología? no en todos los casos puede ser factible usar esto y se toma en cuenta sobre todo cuando no se justifica la construcción de colectores para tratamiento colectivo debido a la dispersión poblacional en el caso de Perú que es una realidad que conozco bastante tenemos por ejemplo el lago Titicaca que queda en la frontera entre Perú y Bolivia y alrededor del lago no se puede usar otro tipo de tecnología que no sean las tecnologías in situ entonces ahí dadas las características que tiene y paso al tercer punto ¿no? hay aspectos que considerar por ejemplo si el tipo de suelo la pendiente el nivel freático entonces ahí digamos los ingenieros nos dan una idea de que si ahí se puede usar o no y la otra es porque ahí no se puede poner un colector de tratamiento colectivo y se tiene que usar las técnicas in situ pese a que más adelante voy a hablarles un poco del tema cultural ¿no? como les decía otra vez en este tema de ver a las alrededor del lago Titicaca se les puso como en tres oportunidades en el ambiente in situ no obstante la población no estaba de acuerdo con este tipo de tecnología y lo que se tuvo que hacer es más que ir a cambiarles por otro sistema porque no había otra forma de cerrar la brecha digamos de acceso lo que tuvieron que hacer es contratar una serie de personal que eran sobre todo antropólogos sociólogos que tuvieron que vivir con ellos y explicarles la importancia de saneamiento entonces cuando recién se sensibilizó a esa población y se les enseñó que realmente podía servir es que en el lapso de tres meses empezó a incrementarse el uso de estas tecnologías como en 30% y alrededor de seis meses el 100% de las personas usaban y no manifestaban malestar o algún tipo de no estar de acuerdo con este tipo de opción tecnológica muy bien el saneamiento seguro es un sistema diseñado y utilizado para evitar el contacto de los lodos o las excretas humanas con las personas es importante asociar el concepto de lo que es el saneamiento individual el saneamiento in situ con esto del saneamiento seguro hay una cadena de servicios de saneamiento es decir que tiene que haber desde el inodoro hasta el vaciado transporte tratamiento el uso y disposición final ya sea cuando uno está hablando de un sistema de alcantarillado o cuando está hablando de saneamiento in situ la cadena de ese servicio tiene que ser la correcta para que después se pueda disponer de estos elementos y el medio ambiente al medio ambiente sin que esto cause daño para el futuro el saneamiento seguro implica necesariamente la disposición de aguas residuales luego buenas prácticas de higiene y los servicios esenciales para un correcto funcionamiento de la tecnología todo lo que les estoy diciendo hasta ahora existen recomendaciones específicas de una guía de saneamiento que salió en la mesa para el 2018 y que ya están actualizadas las consecuencias de la falta de tratamiento seguro ya nos han hablado antes en la exposición anterior de que no tener este tipo de servicios nos trae serias consecuencias para la enfermedad en algunos estudios econométricos que se han hecho y de la data a nivel de muchos países por ejemplo se encuentra que a veces más que el agua el saneamiento es que tiene mucha más relación directa con las enfermedades como las diarreas que hay vasta información sobre cuánto afectan a los niños y eso en el futuro a que estos tengan bajos ingresos ahora la falta de saneamiento también ofrece un medio ambiente propicio para las enfermedades tropicales que ya conocemos en algunos casos como la esquitosomiasis y eleva la carga de morbilidad y también para enfermedades que son transmitidas por vectores y como pueden ver ustedes también hay literatura sobre esto en la OMS la falta de saneamiento seguro es una causa subyacente del retraso del crecimiento y afecta por lo menos una cuarta parte de los niños en edad de crecimiento y esto otra vez cuando nosotros presentamos cifras a veces parece que fueran dirigidas hacia el promedio no obstante hay lugares en nuestros países donde en el sector rural disperso en los lugares donde hay poblaciones indígenas estos porcentajes se elevan considerablemente y afectan a la mayoría de los niños de ese lugar el saneamiento individual o no colectivo es el que queremos explicar ahora en cuanto a las opciones tecnológicas se tiene que ver cuál es la normativa de cada país cada país tiene su propia normativa y para eso por ejemplo les digo que en el caso de Perú el sistema que funciona es el de las letrinas el que está dentro de la norma pero bajo determinadas características los otros sistemas no son considerados como cobertura y entonces ahí uno puede ver en cambio puede haber otro tipo de sistemas que son considerados en otros países entonces por eso decimos que tiene que estar de acuerdo a lo que la norma o considera como saneamiento individual el desafío es que se tiene que elegir la tecnología correcta y se dé un buen mantenimiento y cuando estoy diciendo mantenimiento estoy hablando de una palabra clave de la importancia que tiene no solo pensar en poner tecnología como se ha hecho en muchos países sino cómo vamos a tener la capacidad de tener alguien que le dé mantenimiento crear capacidades en el lugar imagínense en un lugar otra vez rural disperso donde muchas veces se tienen que hacer cargo las organizaciones comunales de estos servicios y si no reciben el correcto la capacitación y no cuentan con determinados materiales algún apoyo técnico simplemente estos sistemas colapsan en el tiempo y tienen que ser cambiados o se tienen que modificar en un breve plazo y no en el que estaba diseñado su vida útil de estos sistemas el mantenimiento es el aspecto de mayor cuidado como les decía pero hay un tema aquí que si bien nosotros pensamos en saneamiento individual en aquellos lugares donde la población es dispersa muchas veces el mantenimiento colectivo es la solución a esto entonces ¿qué quiere decir? que haya una empresa que haya una entidad que haya una persona que dé los mismos servicios a todos estos individuos que están dispersos o a estos hogares que están dispersos para que pueda tener mejoras economías y mejores costos ¿no? como pueden ver aquí lo que dicen los ODS es algo que hemos tratado de retratar uno tiene un tipo de sistema de saneamiento y luego lo que tiene que hacer es disponer de estos ¿no? este los fecales de lo que viene y luego llevarlos hacia plantas de tratamiento o confinarlos y tener un correcto cuidado ¿no? con el medio ambiente luego de que son llevados a las plantas de tratamiento en el caso de que así sea lo que tiene que hacerse es que todo esto sea devuelto al medio ambiente o ya sea hacia el mar o hacia los campos el tema está en que todo este concepto que ustedes ven en esta lámina está detrás del objetivo del cumplimiento del objetivo sostenible 6.21 y el 6.31 porque tiene que ver con el saneamiento gestionado de forma segura y con el tratamiento de aguas residuales por lo menos el 6.31A que tiene que ver con el tratamiento de aguas residuales que tienen origen en los domicilios entonces si entramos a esto a este tema decimos que si la dispersión es grande el saneamiento individual es menos costoso que el saneamiento colectivo ¿no? entonces ahí uno evalúa y dice no podemos hacer algo que no a la tecnología entonces tenemos que usar lo que corresponde cada municipio o centro poblado tiene que hacer un análisis o investigación en su lugar donde está ¿no? entonces no todo está como para saneamiento colectivo sino que hay lugares que están tan dispersos que tienen que considerar ahí soluciones mixtas una parte que está cubierta por un saneamiento colectivo que otra parte que está cubierta por un saneamiento individual o in situ ¿no? entonces para eso se tiene que tomar en cuenta determinados criterios criterios de dispersión poblacional otra vez le digo actitud de los suelos pendientes nivel freático vuelvo al tema otra vez de este lugar que se llama el lago Titicaca que está ahí y que alrededor de este lago solamente se puede poner el saneamiento in situ y para eso han tenido que haber todos esos criterios ¿no? donde la población está dispersa han tenido que ver los suelos el nivel freático y todo esto y la única tecnología que se podía usar era esa ¿no? ahora ¿cómo asociamos saneamiento individual y el COVID-19? ¿no? entonces sabemos que las heces humanas son la fuente más común de patógenos microbianos el saneamiento ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y ofrecen de alguna manera entornos limpios a las familias y ayudan en esto de la prevención de la cual ya nos han hablado en la exposición anterior si bien el COVID-19 se transmite principalmente a través de las vías respiratorias el saneamiento gestionado de forma segura permite que desde los retretes mejorados y conectados a tanques sépticos o líneas de cataractividad contribuyen a la reducción de la transmisión eliminando ocupadamente los freudidos corporales contaminados además el saneamiento en este contexto se refiere también a la recolección y eliminación de aguas residuales de lavabos de las manos de limpieza el lavabo de ropa y el baño de personas que han estado contaminadas entonces como pueden ver aquí en estos tiempos hay una mayor demanda de lo que es sistemas de agua y saneamiento en los que hacemos mayor uso de agua mayor uso de los servicios y eso hace de que pueda ayudarnos y no obstante esto tiene que ir derivado hacia las aguas residuales por eso muchos países vienen trabajando en este momento aguas residuales y COVID para ver cómo es que si se está haciendo o no un eje de contaminación para la población ahora ¿qué implica el saneamiento gestionado de forma segura? entonces lo importante y este es un concepto como les digo de lo que es el indicador 6.2 de los ODS y lo que implica es otra vez ya sea de un sistema que es alcantarillado o saneamiento in situ en este caso tenemos alcantarillado aquí o saneamiento in situ no es cierto si este es transportado ya sea por una línea hacia un tratamiento y eso va a ser lo que es el indicador 6.21 una vez que uno se haya asegurado de que se ha cumplido esta cadena o este proceso igual en el saneamiento in situ uno tiene que ver si este ha sido confinado o no confinado o si es que ha sido llevado a plantas tratamientos y luego también una vez que se ha tratado y estamos está en la situación de poder ser dispuesto al medio ambiente recién se puede considerar dentro del indicador 6.21 no además tenemos la escalera del servicio no es cierto y esto no sirve en los países para poder decir a ver mi población y clasificarla por eso se llama escalera entonces uno va poniendo a un determinado porcentaje de la población en cada uno de estos peldaños en el primer peldaño está todas aquellas personas que todavía en América Latina digamos o en determinado país ejercen la defecación al aire libre un gran problema más adelante van a ver qué tan importante es en cada país y después vamos a lo que es el saneamiento in situ instalaciones mejoradas compartidas instalaciones hay un tema que tiene que ver ahí si los servicios son compartidos o no por sexo si las mujeres pueden atender o no sus necesidades para el tema de la menstruación y todo eso que entra dentro de esto y luego instalaciones mejoradas que no se comporten con otros hogares y que los excrementos se eliminan de manera segura son transportados y cumplen con todo este ciclo que ya hemos explicado antes entonces ahí lo que tenemos es también para saber que esto es el saneamiento gestionado de forma segura que si realmente está bien que puede ser tanto para saneamiento in situ como para saneamiento que se hace por el cantarillado no es cierto es que se tiene que cumplir determinados principios normativos esto es bien importante cuando se evalúa si nuestros países están cumpliendo o no con este tipo con los ODS cosa que vamos a tener que seguir trabajando hasta el 2030 ¿no? por ejemplo que las instalaciones del cantarillado y saneamiento son tecnologías que sirvan que funcionen bien luego que las instalaciones están cerca del hogar que estén dentro del hogar ya olvidémonos de esas instalaciones que estaban fuera del hogar y donde muchas veces traían consecuencias sobre todo de seguridad higiene de los alimentos instalación de lavaderos de mano de agua jabón gestión de higiene menstrual todo eso tienen que ser adecuados ¿qué significa que sean adecuados? que sean sistemas contenidos ¿no? que las secretas se pueden eliminar en sitio o puedan ser vaciadas de manera segura en sitio o puedan ser secretas transportadas y entregadas a la PETAR todo eso significa que sean adecuados tiene que haber equidad si es que no logramos o sea si es que logramos que solo las grandes ciudades tengan saneamiento gestionado de forma segura no estamos trabajando en lo que más importa en este momento que es cubrir las brechas de estas minorías del sector rural disperso del urbano marginal de las comunidades indígenas de los centros de reclusión y una serie de aspectos que se tiene que seguir viendo donde hay inequidades en el acceso a los servicios se tiene que seguir trabajando en saneamiento más que solo en agua o sea hay una serie de inequidades en el sector saneamiento agua y saneamiento que hay que tomar en cuenta cada vez que se va a avanzar para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible debe ser para todos o sea no debe haber distinción de personas para personas discapacitadas para niños jóvenes no tiene que estar todos considerados dentro de esto luego se tiene que buscar poner fin a la defecación al aire libre esta es una práctica muy mal y afecta principalmente a niños y entonces esos 15 millones de personas que actualmente todavía tienen o ejercen esta práctica en América Latina tiene que disminuir se tiene que disminuir y tenemos que ver las formas de hacer otra vez uso de esto de este saneamiento individual en muchos casos de este saneamiento in situ para que las personas lo acepten y vean de que es importante el saneamiento para prevenir las enfermedades más en un contexto como el que nos encontramos luego prestar especial atención a mujeres y niños solo por el tema sobre dignidad el saneamiento está muy asociado a la dignidad en ese caso y personas en situación de vulnerabilidad atenciones especiales casos especiales por ejemplo como el caso de los discapacitados ¿no? ahora cuando nosotros queremos ver qué magnitud hay de cuántas personas realmente qué porcentaje en América Latina hay de saneamiento gestionado de forma segura esto incluye colectivo y no colectivo pero un menor porcentaje de saneamiento in situ o sea para que se den cuenta solo 31 de cada 100 personas en América Latina tienen acceso a saneamiento gestionado de forma segura es decir cumple con los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? entonces eso quiere decir que aún lo demás está dentro de la categoría básico no mejorado limitado y la defecación al aire libre todavía sigue siendo el 2% que es lo que les digo que representa 15 millones de personas ¿no? en el caso del sector urbano este porcentaje es mayor llega a 37% pero si ustedes se dan cuenta de que si el óptimo es 100% solo hemos cubierto el 37% en urbano con este tipo de saneamiento y en el caso del sector rural solo el 8% como pueden ver el último daño en la escalera defecación al aire libre a nivel urbano representa solo el 1% de la población mientras que este en el sector rural representa el 9% quiere decir que la mayor parte de población de América Latina que ejerce la defecación al aire libre está en zonas rurales si queremos ver al menos digamos el saneamiento básico por un lado que es lo mejor que tenemos digamos en América Latina como están los países encontramos que tenemos países como Chile Uruguay Malvinas Costa Rica que están llegando al 100% sin embargo hay una alta dispersión con respecto a otros que todavía tienen serios problemas entre ellos son conocidos los problemas que tiene Haití en este tipo de servicios el problema que tiene Bolivia Bolivia llega solo el 36% de saneamiento gestionado de forma segura el caso de Perú con 56% Brasil con 60% y entonces así vamos viendo hay una alta dispersión en América Latina tiene que haber medidas específicas y eso venimos anunciando desde hace tiempo que no solamente que sean proyectos integrales que siempre vean agua y saneamiento sino tiene que haber programas en los países suelen hacer un programa para ambas cosas sino que tiene que haber programas específicos que solucionen los problemas de saneamiento luego al otro lado lo que tenemos es el otro lado el problema de no contar con el servicio y como pueden ver también hay una amplia dispersión en el acceso en el caso de Bolivia por ejemplo la defecación al aire libre es el 38.5% de la población rural tiene esos problemas en el caso de Haití como era de esperar el 33.6% en el caso de Perú igual es como si tuviéramos un orden inverso al saneamiento gestionado de forma segura y así pueden ver que hay países quienes ya han solucionado y justo esos países que han solucionado como Chile como Uruguay y Costa Rica y todos ellos es porque han hecho programas específicos para saneamiento o sea no han pensado en hacer programas integrares sino han abordado el problema de forma integral y han trabajado en eso entonces las principales conclusiones a las que nosotros queremos llegar es el saneamiento individual constituye un sistema de tratamiento completo capaz de cumplir con la legislación vigente y las necesidades de quienes lo usan está indicado cuando hay dispersión de las viviendas y las otras tecnologías como el saneamiento colectivo representan un mayor costo entonces hay dos temas un tema tiene que ver con la tecnología si se adecua o no al lugar y el otro con un análisis costo-beneficio luego existen diferentes opciones tecnológicas de saneamiento in situ que pueden ser aplicadas con éxito y se puede lograr mayor equidad en el acceso a este servicio no obstante la tecnología se complementa con la apropiación de la misma por parte de la comunidad tiene que haber capacitación y la consideración intercultural todo esto que les comentaba de lo que pasó en el lago Titicaca de que nadie quería usar los sistemas que se les había puesto pero fue la parte social el componente social que hizo sensibilizar y trabajó mucho con la comunidad para que después ellos entendieran que era el sistema que se les adecuaba que no estaba solo asociado a niveles de pobreza a mala calidad hay muchos países en Europa donde hay saneamiento in situ y donde funciona muy bien porque no le da las características del suelo como para tener otro tipo de saneamiento entonces representa una buena opción de acceso a saneamiento en un contexto de COVID-19 si es que se quiere avanzar en brechas si es que quiere lograrse mejores niveles de prensión y todo eso entonces todos aquellos lugares que están evaluados como para tener saneamiento in situ y no saneamiento colectivo donde haya una buena investigación costo efectiva entonces es donde se debe de seguir avanzando esta como una opción las recomendaciones en el uso de saneamiento individual en este momento que nos encontramos específicamente en un contexto de presencia de COVID-19 tenemos que las personas encargadas de la limpieza del sistema de saneamiento deben contar con un equipo básico de protección eso es lo que dicen los ODS botas, guantes, mascarillas y deben de tener se debe tener mucho cuidado con la limpieza de los retretes y de todo lo que tenga que ver con el sistema mismo se deben seguir las indicaciones técnicas de los protocolos de seguridad tenemos una vasta diría yo publicación y análisis de una serie de profesionales que le han dedicado mucho tiempo a trabajar estas medidas estos protocolos de seguridad para saneamiento y también para lo que es todo lo que tiene que ver con agua saneamiento y higiene ya sea de la OMS ya sea de UNICEF y ya sea de muchas otras instituciones entonces lo único que tiene que hacer uno es buscar dentro de la red o acceder a ellas para que se pueda tener asegurándose que los lobos fecales y las erros residuales se traten in situ o de forma segura ¿no? o sea ahí tenemos que poner ahora mucho más cuidado también se deben conseguir los protocolos de seguridad para desaturar las fosas de retretes y para vaciar los tanques séfticos es necesario es necesario se tiene que recurrir a la capacitación y a un servicio especializado en contextos como estos necesitamos capacitarnos necesitamos educarnos necesitamos ver las consecuencias de los grupos ya no podemos estar pensando en que estamos en una situación en la que no existe el virus que nos viene poniendo a todos a trabajar en encontrar soluciones para esto eso es todo lo que les tenía que decir muchas gracias gracias agradecemos entonces gracias a Hildegard y Venero por la presentación y por sus reflexiones los invitamos de nuevo a hacer sus preguntas a través del chat vamos a pasar a esa a esa etapa no sin antes decirles que las presentaciones y los videos del webinar los pueden encontrar en nuestra página de Facebook búsquenos como Focar APS Pleca Sica y también en YouTube en este momento les están poniendo en la pantalla nuestras nuestras redes sociales en donde se puede encontrar esta esta y otra y otra información y antes de continuar con las con las preguntas yo le voy a dar la palabra a un invitado que tenemos en este momento en el foro que es el ingeniero Martín Rivera que es un especialista en esta en esta en esta área de Honduras y pues le voy a dar la palabra para algunos comentarios que él nos quiere hacer adelante ingeniero Martín bien buenos buenos días a todos y todas no es un placer estar aquí bueno saludos a nuestro amigo Iván Estribí verdad quien el maestro que siempre lo recordamos con mucho aprecio acá desde Honduras y también saludos a la licenciada de enero creo que les felicito verdad y creo que se ha presentado el tema en una forma bastante integral yo realmente mis comentarios vendrían a reforzar algunas de los de las expresiones que ya los colegas han mostrado y uno de los primeros puntos es que el tema tan importante que que mi amigo Estribí mencionó es que hemos abandonado el tema de la promoción de la salud y en el tema del saneamiento individual es muy clave este tipo este tipo de acción y ya la licenciada de enero mostró la experiencia que se ha tenido ahí en Perú en el lago de Titicaca donde los aspectos culturales son claves los aspectos sociales verdad o sea no existe una receta de tecnología para todo sino que hay que ir adaptando a los diferentes contextos creo que es uno de los puntos que tenemos que visualizar en el tema de la promoción del saneamiento y en porque siempre lo hemos conectado siempre ha sido la cenicienta y lo hemos conectado a los proyectos de agua potable para poderlos promover más dentro de las comunidades pero uno de los puntos claves de todo el tema de agua y saneamiento es poder mostrar la evolución que los mismos ODS se ha mostrado de esta conectividad del agua potable y saneamiento con los otros componentes del desarrollo humano y creo que en el sector todavía estamos en deuda en crear una estrategia de mercadeo del sector de tal forma de mostrar los beneficios en una forma más amplia ya algunos colegas han mencionado que saneamiento no solo es salud ¿verdad? eso era realmente lo típico al inicio saneamiento va más allá ya podemos ver que también es nutrición ya hemos mostrado que es dignidad ¿verdad? también saneamiento ahora está ahora está muy ligado al tema de seguridad personal ¿verdad? en algunos aspectos especialmente para las mujeres y niños ¿verdad? muchas veces que no tienen acceso al saneamiento corren ese riesgo ¿verdad? ya vimos que es un tema de género que es un tema de educación de economía o sea ya la ONU agua ha mostrado que apoyar el ODS 6 nos lleva a cumplir o colaborar con casi del 40% de las metas de los 17 objetivos de los ODS entonces pero hasta ahí ha llegado entonces tenemos que tratar de conectarlo y verlo en una forma más sistémica y más integral todo este este tema pero yendo un poquito a este tema del COVID hay que verlo también como una oportunidad si no está de retos pero es una oportunidad porque sabemos de que es ese momento de promocionar más el tema de agua y potable y saneamiento ya que la prevención y el control de la pandemia está muy ligado con este tema de higiene y es una higiene ligada al tema de agua potable y saneamiento ¿verdad? y creo que eso es algo que tenemos que tener en mente uno de los puntos que quiero recalcar es el diseño de las instalaciones la normativa ¿verdad? tenemos colegas de acá de la Secretaría de Educación que ya han trabajado mucho acá en Honduras sobre este tema de los diseños de las instalaciones para las personas con capacidades limitadas ¿verdad? el diseño de las instalaciones según la población ¿verdad? escolar ¿verdad? a veces instalamos inodoros que los niños ni siquiera pueden subirse ¿verdad? tenemos que realmente pensar en todos esos limitantes que que no permiten el adecuado uso de las instalaciones ¿verdad? entonces es uno de los temas que hay que pensar y ya también el tema de la higiene menstrual hay que sumarlo ¿verdad? a todo este contexto ¿verdad? el tema de la separación tanto en clínicas como en las escuelas por sexo ¿verdad? entonces son algunos de los puntos que quería mencionar y un punto más es no satanizar las letrinas ¿no? creo que ya hemos visto la escalera del servicio ¿verdad? ¿verdad? yo creo que el problema el punto principal que hay que recordar con las instalaciones de saneamiento es que están diseñadas para ser una barrera de evitar o romper el ciclo de contagio oral fecal ¿verdad? y bajo ese concepto es que tenemos que visualizar más todo esto ¿verdad? porque una letrina que es seca ¿verdad? que es una situación temporal que no esté realmente su tasa sanitaria tapada prácticamente no está creando la barrera ¿verdad? y estamos veniendo de que esa letrina está solucionando el problema ¿verdad? entonces es alguno de los puntos que tenemos que pensar también pensar hasta donde ciertos modelos de letrina de cierre hidráulico aunque no son fosas sépticas si cumplen esa función casi de fosas sépticas y a veces esperamos y anhelamos de que todos tengan fosas sépticas y eso no es factible en comunidades rurales dispersas por la cuestión del retiro de los lodos y la disposición final de esos lodos ¿verdad? entonces es mejor dejar el lodo allí en la fosa cerrada y cambiar de fosa no cambiar de caseta porque lo que aquí se está haciendo es ya son instalaciones más permanentes en donde una vez que la primera fosa se selló se conecta a una siguiente fosa sin tocar la primera fosa ¿verdad? con un tubo un metro más adelante y se van haciendo bloques y no necesitan tocar un aspecto cultural muy fuerte es que las personas no quieren saber de los lodos no quieren saber del contacto con las heces y ese ha sido uno de los grandes limitantes de la promoción y el uso del saneamiento ecológico acá en el país desde hace 30 años no se ha podido romper la barrera cultural de que las personas entiendan que en el saneamiento ecológico el lodo que ya ha sido desactivado puede ser removido y puede ser reutilizado para ellos en sus mentes todavía sigue siendo una conexión con ese lodo fecal inicial entonces son aspectos que debemos de considerar y la última punto de atención que quiero llamar la atención es el material de higiene anal acá no lo veo y siempre que discutimos de saneamiento sí las tecnologías aquí allá pero tenemos un aspecto cultural de no lanzar el papel higiénico dentro de los inodoros ¿verdad? o en algunos casos si utilizan otro material pues temen que al lanzarlo vaya a obstruir la instalación pero queda ¿cómo se dispone ese material? ese material está siendo realmente un elemento de contaminación que no lo estamos considerando ¿verdad? porque un papel mal usado y tirado en el suelo o en un cesto que no está tapado es como que tenemos las heces expuestas es como que estemos realmente haciendo una defecación al aire libre porque la mosca y cualquier vector fácilmente se puede posicionar en ese material y continuar contagiándonos y si pensábamos las heces están en la fosa pero también las heces están en el papel o en el material de limpieza entonces hago un llamado porque siempre he visto que no consideramos ese aspecto ni lo manejamos ¿verdad? y es algo que realmente debemos de tener en cuenta entonces yo los felicito creo que es un tema realmente muy apasionante hay mucho que hacer hemos tenido avances pero realmente tenemos que ver todos esos elementos cualitativos y de impacto que todo esto conlleva porque cobertura tal como se ha dicho no es el único indicador yo creo que el indicador más importante es el efecto o el impacto del uso de esas instalaciones así que felicidades ¿verdad? sigamos adelante luchando y creo que este este tipo de seminario nos ayuda a compartir estas experiencias y saludos desde Honduras el calendario por favor queremos invitarlos como les decía al principio este es un ciclo de webinars tenemos un evento para viernes hasta el fin saludos comentarle que no le alcanzamos a escuchar si puede verificar su micrófono gracias 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 ¿Ahora sí? Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Escuchamos. Gracias. Gracias. Tenemos también otros webinars sobre, siempre vamos a seguir sobre evaluación y seguimiento de los sistemas de tratamiento de agua residuales, retos en la región para avanzar en el tratamiento y no se pierdan el 3 de octubre, la clase magistral de tecnología de saneamiento aplicada a la región, que la va a dar cuatro escalas de distancia de Sevilla. Es posible que María haya tenido algún problema con la conexión. ¿Y ahora se me escucha? Sí, ahora se te escucha. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Ahora sí se te escucha. Sí, tengo problemas con mi computador en este momento. Les pido a todos disculpas. Como les decía, tenemos un calendario de actividades. Los invitamos el próximo viernes. Quieren conocer las plantas, quieren hacer una visita virtual a las plantas de Nicaragua, de Ciudad de Panamá, pues el viernes 9 de octubre es cuando. Y luego que no se pierdan el resto de actividades que tenemos, donde vamos a seguir presentando experiencias exitosas de la región, los retos que tenemos como región. Y cerraremos el 30 de octubre con una clase magistral a cargo de Juan José Salas sobre tecnologías de saneamiento aplicable a países del SICA. Vamos a proceder con las preguntas y respuestas. Y tenemos acá una en general para ambos ponentes sobre qué recomiendan para promover en los países la elaboración de normativas nacionales para el desarrollo de infraestructura. Muy bien, gracias. Bueno, yo vengo haciendo o estimando los ODS con varios países de América Latina y ahí es donde tenemos que evaluar qué porcentaje de saneamiento in situ tiene. Y me doy cuenta que la mayoría de países cuenta con este tipo de servicios. Muchos están en la norma, ¿no? Creo que sí, si bien están en la norma, el hecho está en que muchos de los programas no lo usan efectivamente para cubrir las poblaciones dispersas, básicamente porque no la demandan, ¿no? O sea, cuando uno les pregunta qué es lo que quieren, ellos siempre buscan la figurita de un baño así tipo urbano y dicen esto es lo que quiero, ¿no? Entonces, lo que hace falta yo creo es más que todo, más que la norma, las normas hay en todos los países, digamos, y las experiencias hay, como les digo, en diversos también países internacionales, los países desarrollados, hay grupos de población que viven muy bien, que tienen muy buen servicio y que tienen saneamiento in situ, ¿no? Pasa céptica. Entonces, yo creo que, en caso de la norma no tenga todas las especificaciones, ¿no? En eso se tiene que promover con las mismas, con el órgano rector, ¿no? El que cumpla con todo esto generalmente tiene una dirección de saneamiento o alguien que se dedica solamente a ver las normas, entonces se tiene que trabajar con ellos y sirve mucho la experiencia internacional, sirve mucho los detalles, sirve mucho los ingenieros que dan mucha información sobre esto, sirve mucho los que son expertos en el componente social, que también dan información de cómo hacer la intervención. Las intervenciones generales tienen que tener su componente infraestructura y su componente social, ya debe de estar programado dentro de todos los costos, ¿no? Y tener toda esta información hace que uno lo lleve fácilmente a la norma, así que hay aún criterios que no se están incorporando dentro de estas direcciones. Y básicamente, como les digo, yo creo que el punto más delgado de todo este tema o el punto de embudo, digamos, que podríamos encontrar es, sobre todo en la aplicación, ¿no? En poder trabajar con estas comunidades, sensibilizar a quienes van a usar esto y demostrarles de que realmente funciona, ¿no? Eso. Gracias. 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 Ingeniero Escribí, no sé si quiere agregar algo. Creo que también tenemos problemas. No, ahí está. Sí. Todo lo que tiene aplicación de la parte tecnológica a la parte, digamos, de apropiación por las comunidades, es un proceso que tiene un componente. El componente técnico en cuanto a que haya en el país el equipo que permanentemente esté revisando o guías por sugerencias o recomendaciones o conociendo experiencias que normalmente la que ha ayudado siempre a sistematizar esas experiencias son los equipos de trabajo de los organismos de cooperación internacional, en donde en el caso de América, sin duda la OPS ha tenido una acción muy importante. Esa acción no comenzó ahora. Esa convención comenzó inclusive antes de que apareciera el CEPI allá en Lima. Ya existían guías y procedimientos que algunos habían sido desarrollados, recuerdo, en México, algunos aquí en Centroamérica, en Brasil, en Venezuela, de las campañas antimaláricas en la época de Arnoldo Gabaldón. Hay una serie de materiales de aquella época en Argentina, en Chile, y el gran salto está en base a algo que pude observar en la vida práctica, por ejemplo, en la década del 70, es que cuando uno llega sobre todo a las comunidades rurales más pequeñas o a las comunidades indígenas, más allá del tamaño, hay alguien que en la comunidad tiene un liderazgo importante. O el caso de los líderes en la comunidad indígena, de su líder natural indígena. Si él empieza a usarlo, a él se le convence de la importancia que tiene un determinado dispositivo y él lo empieza a usar, el resto de sus compañeros de grupos indígenas lo utilizan como un reflejo. Si lo está usando mi guía, mi líder, entonces yo también lo debo usar. Es una enseñanza por prácticas que tú ves. Y eso mismo funciona también en las comunidades rurales que no son indígenas, pero que son de poblaciones en donde el maestro de la comunidad juega un rol importantísimo. Porque la otra vía es entrar por los niños, entrar y hacer que los niños lleven el mensaje a la casa de que eso que ellos están viendo en su escuela es importante que se replique en la casa. Claro que todo esto tiene que ver con tecnologías que sean accesibles a la realidad, a esa conmovisión que ellos tienen, pero también a esa realidad socioeconómica que normalmente es muy limitada. Por eso también tenemos que buscar cómo apoyar con materiales, con talleres. Yo recuerdo que en la época de la década del 20, el 30, yo he leído documentos aquí, en Panamá y en otros países de la región, en donde los promotores de saneamiento iban a caballo horas enteras a llegar a comunidades en las campañas elmínticas para prevenir los elmintos en esa década comenzando el siglo pasado. Comenzando el siglo pasado. Inclusive algunas vienen del siglo XVIII, no solamente del XIX y del XX. Pero son algunas experiencias que yo creo que hoy con la modernidad y con este tipo de instrumentos nosotros podemos darle o llegar a más gente clave que nos ayude a replicar eso. Y obviamente tener, yo recuerdo que anteriormente en Panamá, al menos en cada distrito grande o que tenía población indígena grande o población rural grande, había los talleres donde se construían la letrina y se transportaban. En aquel momento todavía no había la letrina plástica, no se usaba el plástico, eran todas de cemento. Y eran mucho más pesadas, había que usar carretas para entrar a muchos lugares. Entonces, lo coloco como elementos que tenemos que, cómo hacer para que el diseño, cómo hacer para que nuestros ingenieros, nuestro personal técnico, haga esto de una manera que sea fácil la construcción y sea fácil la operación del mantenimiento. Por ejemplo, Martín Rivera decía acá en Honduras que hay muchos elementos, y colocó una serie de elementos que me parecen cada uno de ellos en base a una experiencia muy rica que yo creo que es una de las mejores documentadas que hay. Porque Martín Rivera todas las semanas manda un boletín. Gracias Martín por estarlo mandando. Yo lo sigo leyendo en los ratos que tengo libres, que a veces son pocos, aunque usted no lo crea. Pero la pandemia también me ha permitido estar buscando algunos elementos de ese tipo de materiales. Porque poco tengo que ir a reuniones presenciales, la mayoría de las reuniones que participo y aporto, tanto en el IRAN como en algunas otras instancias acá en el país, lo hago a través de este medio. Entonces, pero sí hay que tener esos elementos. El otro elemento que no lo podemos dejar de mencionar es que nuestras universidades han ido mejorando mucho su capacidad de investigación y de adaptación. Obviamente que hay países como el caso de Brasil, en donde el Centro Nacional de Pesquisa de Brasil, o lo que disponen de recursos, bueno, o disponían antes, no sé si ahora será igual, en la época de la FUNASA, o que en la FUNASA tenían un gran papel, un gran rol que es de atender en esas poblaciones indígenas. La FUNAI, el grupo de instituciones apoyadas por la Fiocruz, apoyadas por investigaciones de otros centros y de muchas universidades. Eso tiene un valor inmenso en el desarrollo de tecnologías apropiadas. Ese es un paso cualitativo en donde el aporte de la academia es muy importante. Inclusive en el caso de Brasil, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de digestión anaeróbica, de reactores anaeróbicos para el tratamiento de aguas residuales, el tema del tratamiento de agua en áreas indígenas, de agua potable y de opciones de saneamiento. Ellos han ido desarrollando cada universidad, de cada estado, para ver esas áreas. Han hecho algunas investigaciones que son valiosísimas. Y a veces ha faltado que esa información de ese tipo de investigación llegue a nosotros. Pero lo coloco como elementos o retos que hoy no son tan difíciles. Obviamente, si yo lo quiero investigar, yo entro y lo investigo. Pero yo diría que tenemos que buscar una manera más dinámica o más fácil o más expedita de que nuestros académicos estén usando más información y que hoy es vital para hacer esos avances. Y lo otro, no dejemos por fuera lo que está ocurriendo en otros continentes. ¿Qué está pasando en África? ¿Cómo están resolviendo los problemas? ¿Qué está pasando en esa Asia pobre que tiene miles de millones de personas en situaciones? Entonces, a veces todavía de mayor atraso que nosotros. Entonces, ellos también están investigando. Coloco todos estos elementos porque son parte de ese gran mosaico que nosotros tenemos que armar para enfrentar esos retos con mejor tecnología, con soluciones más económicas, más factibles, aplicarlas a nuestro medio y que tengan el impacto debido, que se traduzca en un impacto debido o apreciable para alcanzar esas metas que están en los diversos ODS. Pero que todos y cada uno se van entrelazando uno con otro para poder lograr el bienestar, la salud y la calidad de vida que tenemos para la mayoría de los habitantes del planeta. Y si fuera posible para todos. Que es algo asintótico, pero yo siento que algún día lo vamos a alcanzar. Gracias. Gracias. Continuando con las preguntas y precisamente con la normativa, hay acá una que dice que si hay algún respaldo bibliográfico técnico para el criterio de dispersión poblacional en el uso de alternativas individuales de tratamiento de aguas racionales. Esto dice, lo pregunta, porque en su país se tiene el inconveniente de que con el objetivo de liberarse del mantenimiento de una planta de tratamiento, constructores de viviendas optan por alternativas individuales para el acceso a la población cuando son zonas altamente urbanas, que están volviendo urbanas y son altamente, densamente pobladas. Otras opiniones al respecto, comenzamos con Ildegare también. Primero. Gracias. Bueno, ahí no tengo mucho que decir, solamente que creo que el tratamiento o los sistemas de in situ tienen determinadas características, como les había dicho, solo para aquellos lugares donde un sistema colector de alcantarillado no pueda ser instalado. Entonces, si hay una zona urbana donde da para todas las características, entonces realmente se debería de usar esto. Es un tema también de costo y beneficio. Entonces, ver ese tipo de cosas y los tratamientos in situ tienen que tener también con determinadas características. Como les decía, dos aspectos importantes. Uno, que tenga que ver con el sitio donde se va a poner, si hay pendientes, si hay problemas de napa freática, si hay problemas específicos. Y lo otro es ver un análisis meramente costo-beneficio también. O sea, si solo se lidera el tema del costo-beneficio a esto, entonces, como dice usted, en las zonas urbanas también van a tratar de poner esto. Pero tienen que ver qué cosa es lo que está adecuado tecnológicamente para ese lugar. Qué cosa puede ser. Casi siempre se va a los saneamientos in situ cuando es una zona dispersa, cuando tiene determinadas características. Si esto no es así, si no está asociado a una zona dispersa y este tipo de características que se le hice, entonces tendría que ser otro tipo de saneamiento. Y para eso, como les digo, les recomiendo mucho ver, y lo que acaban de mencionar, las guías de la OMS, también UNICEF tiene algunas guías sobre eso, donde dice específicamente a que... Y hay guías que tienen que ver solo con las opciones tecnológicas, con la parte técnica, con la parte de ingeniería, con la parte de... Que pueden servir muy bien de argumento y válido para tratar de esperar que se les ponga sistemas que le corresponden al lugar donde ellos viven. Eso de mi parte. Gracias. Ingeniero Striby. Mire, yo creo que Inegar ya vio la respuesta prácticamente integrada. Yo comparto lo que ella ha dicho. Nada más quiero rescatar algo que no lo mencioné, pero que nosotros en Centroamérica tenemos algunos centros. Por ejemplo, en Costa Rica, la Universidad Tecnológica de Cartago, en Cartago, el Tecnológico de Cartago, Instituto Tecnológico, donde, por cierto, mi nieto empieza a estudiar ingeniería. Mis dos nietos están en Costa Rica. Y ya fue en el INCAE, ya los ticos se han encargado, estos amigos costarricenses, de dejarnos allá unos nietos. Pero a lo que quiero llegar es que este Tecnológico de Cartago ha hecho muchas cosas. También quiero mencionar que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica también ha estado haciendo investigaciones asociadas desde el punto de vista de investigación aplicable a zonas rurales o áreas de soluciones de saneamiento individual que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de agua potable, con el uso de filtros caseros. Ahora estoy viendo que también en Perú hay un caso que acaba de ser premiado a nivel mundial por el uso de un... Entendí que se trata de algo que usa el agua que está en el ambiente, el porcentaje de agua que hay siempre, en humedad que hay presente en el aire, para poderla captar y llevarla a soluciones individuales, que tiene que dar un parecido con la cosecha de agua. Tiene una analogía, yo diría. Pero lo menciono porque eso es muy reciente, que vi eso que mandaron allá de Perú. No recuerdo el nombre, tiene un nombre así, un nombre indígena que significa como cosecha de agua, pero en este caso del ambiente. No es agua lluvia per se, sino que es la que está en el ambiente. Que hay... Vi algo también de eso desarrollado en Israel, que es un poco lo que se llama... Cuando yo fui a hacer un posgrado de Israel en el año 73, me encantó ver cómo en el desierto un filamento con una cobertura, un plástico alrededor de los plantativos, de diversos tipos de cultivos, un filamento, un alambre, agarraba el aire, la humedad del aire la condensaba y la gota de agua iba a la raíz del tomate o del cultivo que fuese. Ese tipo de elementos, riego, proboteo, son algunos elementos que yo considero que tecnológicamente se han ido mejorando, se han ido... Y tenemos que hacer uso también de esa herramienta. El otro que quiero mencionar, así como mencionar tecnológica de cargada y la combinación que hacen con la escuela o facultad, perdón, con la escuela de salud pública, que estando ahí en Costa Rica nos tocó desarrollar no solamente la vertiente epidemiológica de salud pública, que ya existía, no tiene que ver con la parte personal, ni la escuela de servicios de salud, sino que se agregó la tercera con el doctor Villalobos que tiene que ver con la parte de salud ambiental como un componente importante de la salud pública. Entonces se hizo un tercer componente de maestría en salud pública titulada a los temas que tienen que ver con medio ambiente y desarrollo. Creo que así se llama, o tenía ese nombre hace 20 o 25 años atrás que estuve trabajando en esa época del masivo de la universidad. Pero estas mismas universidades también se repiten o están presentes en Nicaragua, en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en El Salvador, en Honduras, en varias, incluyendo la UNA, pero también en Guatemala donde está la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, en donde también se están haciendo investigaciones bien interesantes en el tema de tratamiento de aguas residuales, en el tema de residuos sólidos, en el tema, en varios otros temas que están ellos investigando, haciendo investigación y ahora con el COVID-19 ellos han estado dando algunos aportes. No les puedo precisar porque saben un poco más de esto que quedó en mandarme, yo no he entrado realmente a la página de la universidad, pero voy a entrar en estos días a buscar un poco más de información en el caso de la Escuela Regional. Es un potencial que tenemos de recursos propios en la región que sumado al conocimiento a esa red global que hoy podemos alcanzar con mucha facilidad, eso tiene que ser empleado por cada uno de nuestros equipos y hacer que eso se multiplique, crezca, se desarrolle, no solamente por el aspecto técnico. Creo que en este caso ha sido muy clara, tiene que ser en combinación con el aspecto social. También lo planteó muy bien Martín Rivera y yo sé que cada uno de nosotros cada día entiende más que esto no se trata de ingenieros per se, se trata de todo un equipo multidisciplinario en donde los sociólogos, antropólogos, el equipo que está más en contacto con la cultura, con el conocimiento, con la idiosincrasia de cada grupo étnico tiene sus particularidades y si no anotamos eso en las soluciones técnicas entonces nosotros fracasamos. Muchas cosas se han dejado usar precisamente por la falta de esa conexión. Entonces yo quiero concluir esta parte endosando lo que tú señalaste y agregando estos elementos que yo creo que son importantes en el campo sobre todo de la investigación técnica y la aplicación técnica con participación del componente asociado. Hacer eso talleres, experimentos, yo creo en eso, creo que por esa vía tenemos que hacer más fuerza, más trabajo. Gracias. Gracias, ingeniero. Saludamos a Marcelo Encalá de Latin Wash que nos está compartiendo. Dice, la tecnología que capta el agua del ambiente en Perú se llama Atrapanieblas y en el chat nos está poniendo la página de Facebook donde se puede encontrar más información. Excelente. Qué bien. También tenemos otro comentario pero como es de nuestro invitado Martín Rivera le voy a dar el micrófono a él para que haga el comentario sobre el trabajo de los ministerios de salud en la región. Martín, si gusta. Bueno, yo creo que esto está muy ligado con lo que el amigo de Silvia ha dicho sobre el tema del debilitamiento de la promoción de la salud. ¿Verdad? Y ahora podemos ver especialmente en la época de la pandemia el impacto que eso conlleva. Creo que con toda esta sección de las reformas sectoriales del sector agua potable y saneamiento creando entes rectores o reguladores y todo lo demás la Secretaría de Salud miraron que era un descanso con estas nuevas instituciones y trataron de abandonar parcialmente muchas de las responsabilidades que anteriormente tenía. Y eso realmente nos está pasando una factura porque estamos viendo que todo el tema de la promoción de la salud de la higiene y el tema de agua y saneamiento está débil en estos países. creo que también tal como se ha dicho hemos perdido muchos de los recursos que anteriormente teníamos el CEPI era un instituto un centro importantísimo de la gestión del conocimiento de formación de profesionales y se ha perdido todo ese liderazgo que la OPS tuvo en todo el tema de la formación de profesionales de realmente estar en temas de investigación de articular de a un mismo tiempo de incidir en las políticas públicas se ha abandonado ¿verdad? Yo miraba esto de ese liderazgo de UNICEF y OPS en los 80 y 90 ¿verdad? Aquí la conformación del grupo colaborativo que después se convirtió en red de agua potable y saneamiento las redes que se construyeron en cada país la red centroamericana la RASCA toda esta evolución tuvo todo un componente de acompañamiento de estos entes de UNICEF y la OPS pero después quedaron en el abandono ¿verdad? Entonces creo que hace falta un facilitador de todo esto las cosas no se van a dar así porque sí se requiere que alguien facilite los procesos alguien los acompañe alguien le dé cierta influencia le dé los retroalimente con nueva información ¿verdad? que haya todo un trabajo colectivo estas acciones colectivas son las que realmente se necesitan más cada día ¿verdad? y yo creo y promuevo ¿verdad? ojalá que el Focar tome un poco más a través de su grupo de trabajo pero acá esta conexión con las universidades esta conexión ¿verdad? con las organizaciones que implementan con los entes rectores todo este aspecto colectivo integral del sector necesita ser facilitado y necesita tener quizás grupos de trabajo a mí me preocupa bastante ¿verdad? el hecho de relevo generacional en el sector ¿verdad? realmente si están yendo a esta escuela de ingeniería algunos no conocemos muchas veces no sabemos qué investigaciones están haciendo hay una desconexión y yo creo que yo ojalá ¿verdad? que estos entes ¿verdad? de las Naciones Unidas retomen un poco el liderazgo que en el pasado tenían ¿verdad? y que el mismo Focar también intente tratar de crear estas acciones colectivas en una forma más integral ¿verdad? para poder realmente avanzar ¿verdad? no podemos estar así seccionados ¿verdad? las universidades por un lado los entes rectores por otro los reguladores por otro ¿verdad? y y y y al final ¿verdad? no hay esa cohesión entonces yo los motivo en ese sentido promuevo creo que tenemos bastante que hacer creo que el mismo grupo temático o eje temático de saneamiento dentro del mismo Focar puede jugar un papel muy importante ¿verdad? existe ahora la red de saneamiento sostenible mundial Susana ya a nivel de Latinoamérica ¿verdad? ahí hay una oportunidad de intercambio de gestión del conocimiento o si si el grupo de gestión del conocimiento del Focar se vuelve también más interactivo para poder realmente impulsar más la la formación de nuevos profesionales o la actualización de los profesionales que ya existimos ¿verdad? porque el conocimiento va haciendo sus avances ¿verdad? y requerimos ¿verdad? tener acceso a esos nuevos conocimientos para poder adaptarlos a nuestros contextos pero al mismo tiempo innovar crear nuevos conocimientos validar algunas cosas ¿verdad? para poder crear nuevas formas de hacer las cosas ¿verdad? entonces esa evolución natural del desarrollo humano requiere ser facilitado ¿verdad? y yo creo que ese es alguno de los puntos cruciales que tenemos que hacer ¿son importantes las acciones colectivas? sí pero se requiere alguien que las impulse un facilitador o alguien que sea el que apoya esa cohesión de los diferentes actores con diferentes puntos de vista así que creo que tenemos muchos retos pero lo más importante es que tenemos voluntad ¿verdad? creo que somos apasionados por el tema ¿verdad? somos por así decir ya estamos convencidos somos apóstoles de este tema y yo creo que lo que requerimos es que nos podamos unir más ¿verdad? y que alguien nos ayude a esta cohesión de todo este grupo para avanzar en una forma más efectiva así que yo es lo único que les puedo comentar ¿verdad? siempre estoy a la disposición acá en Honduras estamos también todos tratando de seguir adelante pero es una cuestión no solo de países es una cuestión de región es una cuestión de mundo ¿verdad? creo que lo que trabajamos en agua y saneamiento no vemos fronteras ¿verdad? y bajo ese concepto creo que tenemos que seguir en este en estos mecanismos de comunicación de contacto y de coordinación así que adelante y gracias por la oportunidad de pues de compartir mis ideas y aquí estamos siempre a la orden en Honduras gracias a usted Martín y agradecemos también a nuestros dos ponentes del día de hoy antes de cerrar hay una hay una consulta sobre las sobre las normativas siempre queremos comentarles que el FOCAR ha impulsado la normativa regional de saneamiento esto es un documento que vamos a poner a disposición del público en nuestra página web dentro de para que sirva como herramienta para que los países lo trabajen para que los países lo trabajen ya dentro de sus esquemas normativos y volvemos a hacerles la invitación para el próximo viernes siempre sigan acompañándonos vamos a tener las experiencias exitosas de Panamá y de Nicaragua con esto y a nombre del FOCAL APS le damos las gracias a los participantes y también a los ponentes que hemos tenido hoy Hildegard Vivenero Iván Escribí y pues el apoyo de Martín Rivera en los comentarios gracias a todos buenas tardes buenas tardes muchas gracias por la invitación